El ninja lo probé el otro día, sí que es cierto que lo de las estrellas, los shurikens, va bastante guay, pero... Hostia, como es, como solo hace así, no tiene demasiada distancia, ¿no? Pero sí que es cierto que puede ir bien para quitarte de encima a muchos, ¿sabes? De cerca, por lo menos de cerca. Sí que es verdad, sí. Sí que es verdad, sí. Hostia, pero es que ya aguantar 29 minutos aquí es un logro ya, ¿eh? O sea, para mí esto ya aquí es mi récord. Creo que han sido 29... 29, 40, ¿puede ser? Por ahí, por ahí. Más o menos. No he llegado a los 30. O sea, es que el último minuto... El minuto... Exactamente. O sea, el minuto 29... O sea, es... Una fumada, una locura, como quieras llamarlo. Una puta locura. Pero bueno, o sea... A ver, no... Tengo que pillar cajas, ¿eh? No, aquí... Pero si es que es un juego chungo, ¿eh? O sea, tienes que tener mucha paciencia. Tienes que tener muchísima paciencia. Vamos a pillar las cajitas... Y un compi, si puede ser. Ahora, ya me han dado. Muy bien. Muy bien. Vamos a pillar... Damage. ¡Ah! No me vais a dejar pillar la de esto, ¿no? Ya veo que no. Ya veo que no. Que quiero pillar el compi ya, tío. Antes de que de esto... Pero no me van a dejar. ¡Hala! ¿Dónde me he metido? Muy bien. ¡Hala, tú! Muy bien. ¿Dónde te has metido, colega? No me van a dejar pillar. ¿Qué ves? Es imposible cogerlo. Aunque bueno... Si me pongo una torreta... Será otra historia esto, ¿no? Y si pongo una... Y si me pongo esto... También es otra historia. Me cago en... A ver si me dejan cogerlo. Pero no voy a poder cogerlo, tío. A ver... A ver... Venga, más torretas. Más torretas. A ver si me ayuda a despejar todo esto. Porque si no... Venga, más torretas. A punta para las torretas ahí. Pero es que ves ya... ¿Qué, ya? ¿Ya? Menos mal. Voy a pasar del médico, tío. ¿Pillo el ninja o qué? Voy a probarlo. Voy a hacer caso. Voy a probarlo. A ver qué tal. Es que lo he usado muy poco, ya te digo. No lo he usado apenas nada. Lo he usado muy poquito. Los shurikens. Estaban muy bien los shurikens estos. Mira, el Igor. Chocolati. Hostia, tío. Hostia, tío. Se parece, ¿eh? Si fijas, tío. Dices que al final, bueno, habrá que mejorarlo, ¿no? La katana, sobre todo. Lo he usado. a ver es verdad que de cerca si que te ayuda es verdad te los te los quita de encima los que se te meten encima te los quita de golpe eso es lo bueno eso si que es verdad chaval vaya viciada llevo el puto juego o sea ayer me pegué una viciada hoy otra vez madre mía tío esto esto no es sano esto no puede ser sano vale espada dices adiós adiós me ha redado el cabrón el igor el igor de facto desbloquear las spas la primera la azul es super cheta pero para desbloquear tienes que esperar la partida con el que quieras desbloquear si no no cuenta o sea que tendría que haber pillado como principal el ninja ya, claro, ya entiendo ya, ya, ya bueno, pero de todas maneras vamos a mejorar o sea, claro si no no cuenta pues si, si madre mía con el jueguecito vaya vicio voy a mejorar la katana a tope, al máximo a ver que pasa a ver, si que es cierto que tendría que irme ya a buscar otro con pie porque si no va a estar complicada la cosa oh, por donde me he metido si que es verdad que hace que no te toquen hace que no te toquen de cerca eso si que es verdad que no va bastante bien ahora que pienso o sea, no deja que te toquen de cerca, es verdad te pide matar a no se cuantos como líder ah, claro ya, ya, ya ya uña, uña si va bastante bien porque los que se te acercan no te dejan no dejan el ninja no deja que te toque o sea con lo cual va va muy bien va bastante bien no se skill damage critical damage 10% eso si que es verdad si, es como si tuvieras una una armadura que te protege de cerca por decirlo así con el ninja pasa que tendría que ya conseguir alguien que me ayude si no va a estar complicada cosa esto ay, que desaparece mierda hostia, le he podido coger a última hora vale, ahora vamos a pillar el skill cooldown a saco paco la la de esto es que es cierto se los quita de encima muy rápido xurikens xurikens los churikens no te tocan bueno, a ver ahora porque son pocos pero pero si que es verdad te los aparto de en medio para que no a ver necesito una caja ya o un compi ya pero ya vale vamos a pillar el ingeniero a ver a ver yo creo que es una buena combinación ninja ingeniero y SWAT pero tengo que mejorar ya habría que mejorar bastante el ingeniero ya un ingeniero hay que subirlo hay que subirlo si vamos a meter otra torreta ahora mismo me acabo de forrar en un momento ya está aquí el Igor claro el señor Igor ya ha llegado no 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 el cótero va guay porque limpia bastante limpia bastante la zona y mira todo lo que te te deja todo el todo el camino libre pero un Yashin un Yashin es complicado regeneración cada 2 segundos estoy acordado a mi me voy a mojar el ingeniero un poco más vale la paloma bueno no el slingshot también va bien también es interesante este vale mierda vale voy a por la siguiente caja si me dejan vale shuriken o critical es un crítico wow para la siguiente como se puede creo que no es lo más que es lo más que es que se puede se puede lo más que a ver, no qué burrada tío, qué burrada eso sí, cuando pasa el helicóptero hay que aprovechar la tirada que pega porque es eso mira ese, ese es el que, el escupe, el escupe bolas ese será posible, otro, otro que tal, que te aparece por la espalda y no te das ni cuenta otro que tal vale opción, más, más velocidad, me va a ir bien me va a ir bastante bien esto bueno, joder estoy reventando vamos a mejorar el electro max health más 150 venga, más 150 estaría bien pirar ya más otro helicóptero tío que sale bajada tío ah mira, no me han dejado de de pillarlo más velocidad más pirate venga, pirate pirate a ver, estaría bien pillar ya esto pero bueno, de momento voy a mejorar las armas y luego ya le meteré cosillas mierda, me han dado es que no paran de venir tío que puta locura tío es increíble tío wow, chato ay ¡Ay! No me tocan, ¿eh? El ninja va bastante guay, ¿eh? No me tocan, tío Te los quita de encima, ¿eh? Los que se te echan encima te los quita, ¿eh? Es verdad, ¿eh? A ver, voy a meter esta Pero no sé hasta qué punto Bueno, vamos a ver, pero De momento bien Parece que es más fácil, ¿eh? Con el ninja, ¿eh? Aunque también te tocan, ¿eh? Los cabrones También te tocan, sí Eso va bien porque Si coges una cosa de estas Te sales del Con la velocidad Te sales del sitio, ¿sabes? Va bastante guay eso Ay, no me van a dejar Buah, me han puesto a parir ahora, ¿eh? Ahora sí que me han puesto a parir, ¿eh? Así que me han puesto a parir, ¿eh? Menos mal que me voy curando poco a poco Venga, esto ya cambia la cosa, ¿eh? Con esta arma Ahora ya cambia la cosa, ¿eh? Con el láser este Ahora ya cambia la cosa Dios Buah, chaval Todo eso me han quitado Como me han quitado tanta vida Estoy muerto Vamos, helicóptero Haz lo tuyo Haz lo tuyo ¿Qué hago esto? ¿Pero otro helicóptero? Tengo que coger algún corazón Por ahí o algo Si no Dios Estoy muy muerto, ¿eh? Como no Como no me den corazón o algo Estoy muertísimo Ah, tío Es una puta locura Socorro 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 Vida Dame vida, tío Dame vida, cabrón No me jodas Dame vida, cabrón A ver si Si el helicóptero Me ha ayudado A limpiar un poco más Hostia puta, tío Dios Socorro Que no puedo salir Por ningún lado Vamos Vamos que llevo 28 minutos Vamos Vamos que puedo Solo es un minuto más Dos minutos más Vamos 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 Dios, estoy haciendo dando vueltas todo el rato al mapa socorro Dios, no me han dado vida, tío no me lo digas, no me lo digas, por favor corazón, corazón de melón, corazón de melón chaval, bien, bien, bien bien, bien, bien vamos 20 segundos 20 segundos al amanecer, vamos vamos a amanecer, que amanezca ya, por favor aún no amanece me cago en todo, aún no amanece pero ya tendría que estar no, 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 no estoy muerto si no son 30 minutos, estoy muerto nada o sea, yo pensaba que eran 30 minutos, eh pero bueno yo creía que eran 30 minutos vamos escudo, escudo, escudo uff 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 mmm este tendría que haber hecho redroll me parece a mi oh dos corazones cuantos minutos cuantos minutos son para que amanezca en este modo oh oh dios me quieren comer me quieren zampar los cabrones toma por culo toma por culo toma por culo buah me he metido donde no debía me he metido donde no debía pero ¿cuántos minutos son? pero bueno de esta no salgo no no tiene fin dice ¿qué me estás contando? ¿que no tiene fin esto? 31 minutos 50 segundos que puta locura macho 31 minutos 50 segundos ¿sabes? pues he aguantado más con el ninja si que es verdad